Las cosas bien claras ¿Quién te manda haberme escogido? Mujer vanidosa Si tú ni me hablabas ¿Quién te manda, mujer vanidosa? Haberme escogido Si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallito de entrada Y me gusta darle gusto al gusto Me pierdo unos días sin verte la cara No me importa que cuando regrese La dueña de mi alma se encuentre enojada Dame el gusto, mujer de tomar Y gozar de la vida Tú bien sabes que yo donde esté He cantar tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba Que hasta amanecía Y recuerdo que hasta aterruyaba Al oírme cantar Allá en la ranchería Y recuerdo que hasta aterruyaba Al oírme cantar Allá en la ranchería El dinero no es todo en la vida Y en placeres me gusta gastarlo Las carreras, los gallos me han dado Atracciones que nunca se me han olvidado Que no pienso seguir aguantando Sofriendo, sufriendo y pensando Si me has olvidado Dame el gusto, mujer de tomar Y gozar de la vida Tú bien sabes que yo donde esté He cantado tu canción preferida Si en el rancho tomaba Si en el rancho tomaba y cantaba Que hasta amanecía Y recuerdo que hasta aterruyaba Al oírme cantar Allá en la ranchería Y recuerdo que hasta aterruyaba Al oírme cantar Allá en la ranchería Quieto que llena Se me calla Te looking Te isto Te lo ve Te lo ve